Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de su canal DiceloFruat Como dice el video, como limpiar los inyectores sin quitarlo Fácil y rápido y también económico Como podemos observar, el producto se llama SiaFum Este es un limpiador de inyectores Bueno, les platico mi historia cuando conocí este producto Bueno, yo tenía una falla de encendido, cambié las bobinas Y luego cambié las bujillas y luego pues tuve la falla de encendido Tuve un código de P0303 Que quiere decir que estaba la falla en el cilindro número 3 Luego pues supuse que eran los inyectores que estaban sucios Anteriormente yo los limpiaba manualmente Los quitaba y los limpiaba, me consumía mucho tiempo Y pues, y mucho dinero también Pero conocí este producto que lo compré en AutoZone en 9 dólares Y pues se lo apliqué y pues a los 5 minutos Yo tenía la luz de Check-in G encendida Luego desapareció Y pues ya no se oyó forzado el motor Y también como que saltaba, como que vibraba todo Y pues eso desapareció con este producto Como podemos observar, se puede usar también para otras cosas Para carros, para motos, para motores de lancha Entre otros motores, diésel y gasolina Se puede usar en los dos Y funciona muy bien El aplicado de este producto es directamente en el tanque de combustible Este bote es de 16 onzas Con la mitad es más que suficiente Que son 8 onzas Con eso tienen para que el motor funcione correctamente Lo que va a pasar es que el motor va a trabajar más suave Porque los inyectores serán limpiados Con toda esa suciedad que trae el combustible Y pues tendrán más potencia Un óptimo rendimiento También se evitarán que el automóvil consuma mucho más combustible Y entre muchas, muchos beneficios Como podemos observar, el producto se llama Ciafone Este no es un comercial pagado por ellos Yo lo hago porque a mí me funcionó Y pues lo recomiendo al 100% Bueno mi gente de YouTube Espero que les guste este pequeño tutorial Si es así dejar su en like Y compartirlo con todos sus amigos y familiares Y no se les olvide comentar alguna duda o falla que ustedes tengan Nos vemos hasta la próxima